Spotify dice que suspenderá su servicio en Rusia, esta plataforma de transmisión de audio ya cerró su oficina en aquel país después de este conflicto que existe con Ucrania y bueno el cierre de las operaciones es indefinido, se anunció y comenzará a principios de este próximo mes de abril. La nueva legislación de Rusia hace que sea ilegal informar cualquier evento que pueda desacreditar a las fuerzas armadas rusas y bueno Spotify dijo en un comunicado que ha seguido creyendo que es de vital importancia tratar de mantener su servicio operativo en Rusia para brindar noticias e información confiables e independientes de la región. Desafortunadamente la legislación promulgada recientemente dice Spotify restringe aún más el acceso a la información, elimina la libertad de expresión y criminaliza ciertos tipos de noticia, además pone en riesgo la seguridad de los empleados de Spotify y la posibilidad incluso de una afectación a sus oyentes. Pues imagínese Spotify sale de Rusia por este conflicto bélico y además pues denuncia que se está coartando la libertad de expresión, pues una situación grave, una situación que hemos venido viendo pues ya desde hace algún tiempo en diferentes plataformas, en diferentes empresas, usted que piensa de esto, platíqueme por favor. ¡Gracias!